Hey, Armando de la Fuente, guess what, we just made up, ah, hemos hecho una, un, bueno, lo vas a ver. Fuente, ven señor, ven, a ver qué te parece. ¿Qué te parece? ¿Otra vez? Vamos a hacerlo otra vez, otra vez, yes, ahora desde esta parte. ¿Qué te parece?